Hola. Oye, ¿te gustaría ir al cine? ¿Cuándo? No sé, una noche de estas después de clases. Trabajo de noche. ¿Todas las noches? Casi todas. ¿Y en qué trabajas casi todas las noches? Administruma tele. Tu orden será enviado en las próximas 48 horas. Si necesitas información más, contacte a nosotros en cualquier momento. ¿Me puedo sentar? ¿Quieres que te acompañe hasta la casa? No. Fresca que yo no me voy a llenar de hijos sin papá. Pa' eso sí me sirvió su ejemplo. El otro día me dijo que me largará. Qué grama. Moni. ¿Usted se acuerda de la última vez que vimos a mi papá? Me parece que está vuelta mierda. Vea, se le acabaron los problemas. Ya no lo voy a joder más. Voy de viaje. ¿A dónde? A Malta. ¿Vamos a cine? ¿Qué? ¿Vamos a cine? ¿Vamos a cine? No puedo. Tengo que cuidar a mis hermanas y usted tiene que administrar un motel. No puedo. Solo. 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 Solo.